Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Y cuando eches a volar Y tal vez dañores tu dulce hogar Lo que te digo debes recordar Porque hay un amigo en mí Si hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Y cuando sufras aquí me tendrás No dejaré de estar contigo Ya verás, no necesitas a nadie más Porque hay un amigo en mí Si hay un amigo en mí Otros habrá tal vez Mucho más listos que yo Eso puede ser tal vez Más nunca habrá Quien pueda ser un amigo fiel Y tú lo sabes El tiempo pasará Lo nuestro no morirá Lo vas a ver Es mejor saber Que hay un amigo en mí Si hay un amigo en mí Porque hay un amigo en mí Qué hay un amigo en mí Gracias por ver el video.